. Es la hora de la bola. Se ha parado. Este está poniendo el bozal. ¿Qué le ha subido? ¡No, un bici ponte! Ahora, no te acuerdes de bajarla y la empujar. No, no, como va así. No, ya está bien puesta ya. Dios mío, joder, perfecto. Hace por aquí arriba, eh. Ahora abrigaros que seguro que hace el airecillo, eh, para abajo. No, 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 no. ¿Quién es? Estas están en tu primero. No se pierdan, no se pierdan La ciudad de México Vamos a ver joder con la lluvia y 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 Subtitulado por J.F. Ya mucho Vaya piedra, pasen sierras Tomad un nido 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 ¿Veis que aquí es muy lejos os pegáis una hostia? Hay alguna trampita guapa, había visto en la roca A lo mejor no, está guapa, está guapa Estoy entrempado eh Jordi, he trempado dos veces ya Lo he visto yo, me ha dado así, que me da, que me da Y no hagáis más el trencito tuyo y el salva que vamos Es como un avión, que me dio la caja O sea, que me dio el salve el salve ¿Suscríbete al canal? ¿Lososos es? ¿Lososos? 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 que te van a tomar por culo vamos bien, vamos bien bien, que bien, que vamos bien es que como había otro sendero no me fijaba hasta ahora si, si, si cuidado, levanta el pedal eh vale 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Se ve sendero bien ahí, ¿no? Ahora sí que era un poco delante. Está mareando ahí. Pero ya lo verás, ya me has visto. Estoy tocando. Voy así todo el rato. Pam, pam, pam. Mirá que sea muy exacto el track. Mira, línea recta. No, la graba con un Garmin, ¿eh? Un sol igual. Mejor ya estaba nublado. Dice que no me siente, tío. Si se te mueve, mira el pañuelo de atrás. Te va haciendo así de lado a lado. No lo veía.